Y podemos realizar todo tipo de cirugía correctiva en ese plano. Estaba comentando lo que es el producto que a nosotros nos traen, pues es mucho producto gallego. Esa persona puede estar cerca de ti, o esa sensación, por llamarlo de otra manera. Ante el alma vives en mí, gesto de amor, alma y razón, una simiente que da la gente, vives en mí. Los asesorarán de forma gratuita. Nosotros cobramos si usted cobra. Empezando por las famosas tablas de ICOD. Nosotros sabemos que ese día del año vamos a recibir accidentados, accidentados graves pueden ser. Pasando por otros deportes que se practican aquí en las islas. El surf o el windsurf o el parkour que hacen los chicos jóvenes. Los parapentes, las lesiones por parapente, las lesiones vertebrales por parapente son muy graves. Y sí, sí, nosotros notamos bastante el incremento de lesiones por accidentes. Cuando hay un lesionado medular, el hospital de referencia es el nacional de parapléjicos de Toledo. Aunque existe una unidad muy acreditada aquí de lesionados medulares en las palmas de Gran Canaria. Esas son las condiciones. Las nuevas técnicas en columna, además de lo que hemos hablado, de los tratamientos de la hernia discal, de los tratamientos para las fracturas vertebrales, tanto las fracturas traumáticas como las osteoporóticas, cada día los pacientes van cumpliendo edad, pero eso no implica que no tengan opciones de tratamiento. Es muy frecuente no solamente el dolor presente por degeneración de los discos lumbares, sino también muchas veces vemos personas ya mayores que tienen lo que llamamos desequilibrios. Caminan generalmente hacia adelante o caminan con una desviación de la columna. Pues también para ese tipo de patología también tenemos tratamientos mínimamente invasivos, en los cuales por un abordaje lateral entramos, digamos, por detrás del abdomen, entramos de forma lateral y llegamos a los discos y podemos realizar todo tipo de cirugía correctiva en ese plano que luego se complementa con cirugía percutánea para poder estabilizar la columna. Este centro llevamos 15 años dedicados al diagnóstico y tratamiento integral de las enfermedades del aparato locomotor con especial interés en la columna vertebral. Digamos, mostramos todas las nuevas técnicas que nosotros podemos ofrecer a los pacientes, tanto en diagnóstico como en tratamiento, digamos, en el aspecto ortopédico y quirúrgico en mi caso, como también en el aspecto de clínica del dolor, que es un apartado tremendamente importante, y también contamos con la colaboración de otros especialistas relacionados, como son reumatólogos y otros cirujanos ortopédicos, para dar un enfoque integral a aquel paciente que tenga cualquier problema del aparato locomotor. Cuando uno puede, digamos, tener la opción de llevar la actividad que uno desarrolla a otros centros, siempre es algo atractivo, lo que pasa es que la actividad que desarrollo, tanto en consulta privada aquí, como la que desarrollo en el hospital universitario, es incompatible también con el disfrute de mi familia, lo cual creo que es muy importante para dar un equilibrio. Desde mediados del 2013 ha habido un ligero repunte, pero todavía estamos lejos, digamos, de la recepción de pacientes que teníamos antes de la crisis, es indudable. Hay ciertas patologías que son muy urgentes, que son muy bien atendidas en los centros públicos, y el paciente, digamos, espera hasta que necesita o viene una segunda opinión, o por ejemplo en un centro público el estudio, el diagnóstico de una afección, le conlleva una lista de espera muy larga cuando el paciente toma la decisión de venir a la consulta. Yo lo veo desde un punto de vista objetivo y mi experiencia, que siempre una compañía así suele hacer ofrecimientos, hay un accidente que está claro, ellos miran el atestado, vale, mi cliente le dio al otro, y automáticamente lo que hacen, pues se ponen en contacto y se le pueden ofrecer la mínima, se la van a ofrecer, y a lo mejor esa persona ha sufrido unas lesiones mayores, y a lo mejor le tienen que indemnizar una cantidad superior, a lo mejor 6.000, 7.000 euros, pero con la ignorancia, el desconocimiento, pues si una compañía te llama y tú estás a falta de dinero, evidentemente si te dicen, mira, pásate por aquí, que te corresponde una indemnización y son 1.500 euros, la persona evidentemente las va a coger, va a firmar un finiquito y ya no puede reclamar más. Yo siempre apelo que la gente vaya a un abogado, se asesore previamente, vea si efectivamente eso es real o no, pero que lo haga desde un inicio, porque hay veces que los clientes llegan tarde, llegan tarde cuando ya la cosa está más complicada, entonces desde un inicio, cuando tienes un accidente de tráfico, siempre es bueno, o cualquier otro tipo de accidente, de ir con el profesional desde el principio, para que te encauce bien lo que es la reclamación de tu indemnización. Entonces yo creo que es fundamental un profesional, porque si no el cauce se puede perder por el camino. Apnea Academy, la Escuela de Museo y Apnea de la Careta de Adeje y Tenerife, patrocina esta sección. Mi nombre es Kevin Delgado Delgado, soy el propietario de aquí de la Marisquería Isleño Delgado, que se encuentra en San Cristóbal de la Laguna, y vamos a hacer hoy una almeja que es la variedad japónica, una almeja gallega en una salsita verde que hacemos nosotros aquí. Es una receta bastante sencilla, pero que hay que tener presente lo que es el punto de cocción para que no se te pase el marisco. Es una almeja, lo que llaman la japónica gigante, la XL, y nos lo trae un distribuidor que se encuentra aquí en Tenerife, y directamente de Ogrove para aquí, para la laguna. ¿Vale? Entonces nada, bastante sencillito. Siempre se le da un remojito de agua. Se escurre y ponemos por aquí. Ahí está. Los ingredientes son bastante sencillos. Aceite de oliva virgen extra, súper importante. Se le pone pues... Ahí está. Un chorrito bastante abundante. Ajito picado. Es, como digo, una receta bastante sencilla, pero que no puedes pasarte en los minutos de cocción, ya que si no se secaría lo que es la almeja y perdería todo lo que es su jugo vamos a ver por aquí nada, como les estaba comentando lo que es el producto que a nosotros nos traen pues es mucho producto gallego de lo que es la parte de Ogrove y luego pues como es las gambitas de Huelva la gambita roja del Mediterráneo ya es más de la parte del Atlántico, de Andalucía solemos traer también coquina y productos así que tampoco se puede conseguir tan fácil aquí en Tenerife vemos que se está dorando ya un poquitito el ajito vamos a preparar aquí los materiales ya vemos como se está dorando un poquitito y ahora el siguiente paso es poner lo que es perejil perfecto, un poquitito más que no se nos queme el ajito y ahora aquí está el truquito del almendruco un poquitito de vino blanco un poquitito de vino blanco y ya directamente almejas en la cazuela se tapa y vamos controlando pero alrededor de un minutito al fuego y ya estarían listas nuestras almejitas en salsa verde aquí después hemos dejado un minutito aquí la cazuelita al fuego lo paramos lo que hay que intentar es un minuto, un minuto y medio desde que se abran las almejas pues servirlo o sea parar lo que es la cocción porque si no como digo se reseca mucho lo que es el producto y pierde todo su jugo aquí podrán ver están abiertas y vamos a emplatar de una forma bastante sencilla ahí está ok y luego si se le quiere pues se le pone un poquitito más de perejil por arriba y aquí estaría hecho unas almejitas en salsa verde muchas gracias por por haber venido aquí a nuestra casa a la marisquería Isleño Delgado y espero eso que les haya gustado esta pequeña receta y que la disfruten en casa y nada eso mismo y y y y y y Ahora vamos a hablar de la protección solar capilar para el cuero cabelludo. Muchas personas con escasez de cabello no se protegen la piel del cuero cabelludo y es muy importante porque los que tenemos cabello, evidentemente ya nuestro cabello hace de protección, aunque también debemos de hacerlo, pero los que tienen poco cabello la protección solar es muy importante. Hay varios tipos de protección solar para el cuero cabelludo y cabello también. Este es protección solar, solo de la piel, este es cabello y piel. Incluso también tenemos unas gominas especiales hechas con colágeno y goma de guar que contienen protección solar, que también podemos ir a la playa con una gomina puesta y protegido. Importante lavarse el cabello y quitarse el salitre o quitarse el cloro después de ir a la playa o a la piscina. Antiguamente se decía que nos quedáramos con la sal y no es verdad. Antiguamente, vamos a hablar de hace 50, 60, 70 años, el agua del mar era mucho más pura, ahora está contaminada como todos sabemos. ¿Eso es bueno dejarlo en la piel? Pregunto. ¿Eso es bueno dejarlo en el cabello? No. Debemos llegar y ducharnos. Y hidratarnos. También es muy importante en verano la hidratación de la piel. Igual que decimos que bebemos más agua para evitar la deshidratación de nuestro cuerpo, también debemos de hidratarnos el cabello y la piel porque es una prolongación de nuestro cuerpo. El primer centro de Canarias en aplicar la alta tecnología al cuidado y regeneración capilar. MOMPI. Centro Médico Capilar y de Estética. Cuando una persona se va, y ahora lo que estoy hablando, lo que voy a hablar ahora, está demostrado científicamente, no me estoy yendo por cerros de Úbeda, bueno, la energía no muere. Y no vamos a entrar a donde va esa energía, no es el caso, pero esa energía tiene que seguir su camino, tiene que seguir lo que tiene que hacer. Con la ventaja de que puede estar esa energía en varios sitios a la vez. Puede estar donde tiene que estar, pero si tú en algún momento, mismo al cabo de 40 años de haber perdido a una persona muy querida, dices, ayúdame, ¿qué hago? O esa persona puede estar cerca de ti, o esa sensación, por llamarlo de otra manera, porque ya no es una persona. El luto es complicado desde el momento en que nos agarramos. Si nos agarramos, hacemos que esa energía tampoco quiera irse. Y eso no es natural. Hablé en anteriores programas de naturalidad. La muerte es algo natural. Es natural, como la vida misma, natural. Por lo tanto, tiene sus procesos, también, que tienen que ser llevados de forma natural. No sirve a forzar nada. Pero sí esa sensación que te deja de que necesito a esa persona, ¿qué voy a hacer yo? No nos olvidemos que todos, cada uno de nosotros, somos personas, independientemente de las personas que nos rodean o con quien hemos hecho la vida o que nos han dado la vida. Entonces, la vida es gregaria, somos gregarios, pero es individual. Y por lo tanto, debe prevalecer el objetivo que tenemos cada uno de nosotros. El objetivo, el objetivo, con E y O mayúsculas, es tan sencillo como ser felices. Ese es el objetivo que tenemos por fuerza. Y tenemos que trabajar para ello. Bueno, si lloras tu padre o tu madre, ellos te han dado la vida. Luego, es obligación tuya que esa vida sea bonita. Si lloras a tu hijo o tu hija, eso es aún más duro porque eso no es ley de vida. Bueno, pero esa persona, ese hijo, esa hija, te han dejado unas experiencias, unos sentimientos que vas a guardar siempre dentro. Te han enseñado mucho. Eso, eso es lo que te da, lo que llamamos en francés, «saut au cœur», es decir, calor en el corazón. Y la vida para ti sigue. Lo que no vale es encerrarte en una oreola de tristeza, de desespero, de victimismo. ¿Y qué haces con tu vida entonces? No. ¿Que siempre tendrás un recuerdo? Sí, pero a veces esos recuerdos que vas a tener serán tristes o, en general, serán alegres. Tú puedes de repente irte a ver el mar y en ese momento, de repente, sentir esa persona. Y eso te da algo muy bueno dentro, te da alegría dentro. Entonces, al final, depende de ti. Ese sentimiento hacia la persona que se ha ido depende de ti. Y tú tienes la obligación de velar por tu vida. Igual que cuando se habla de una empresa, uno tiene la obligación de velar por su empresa y de buscar nuevas formas para que esa empresa sea productiva, pues lo mismo pasa tú contigo. Tu vida tiene que ser productiva para ti. Productiva me refiero no a tema material de dinero, sino a tema de felicidad. Eso es la vida. De mujer a mujer, he puesto mis esperanzas en una nueva sociedad, en la sociedad cooperativa. Kangama, mi socia, lo perdió todo. Con ella he compartido la experiencia de empezar de cero. Invertimos en la compra de una búfala. Y así ella ha podido valerse por sí misma. Ahora ella y miles de mujeres en la India tienen la oportunidad real de salir adelante. ¿No es eso por lo que luchamos todas? Gracias. 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 Gracias.